El evento esperado por todos llega el octavo aniversario de Radio Salvación Estéreo 105.3 FM Las fechas 17 y 18 de diciembre de 2018 Lugar del evento Campo de Fútbol de Colonia El Milagro El Porvenir San Pablo En la parte musical estará la agrupación Génesis Génesis Procedentes de Colima 1 San Pablo, solistas invitados Josué Melet Desde la República de Honduras se presenta por primera vez Emilson Merina Emilson Merina En la disertación de la Palabra de Dios por el profeta Luis Chiquín Dios te está haciendo milagro Dios te está haciendo milagro Dios te está haciendo milagro Hay algo que Dios Hora de inicio 5 de la tarde La bienvenida por la directiva y staff de locutores No falten, traigan a los enfermos Porque Dios hará prodigios y milagros Este evento será transmitido por Canal 14, Canal 29 y Radio Salvación Estéreo 105.3 FM 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 Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acerco a ti ¡Gracias! ¡Gracias!